Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por darnos el privilegio de entrar en sus hogares y por sintonizarnos a esta hora. Hoy hablaremos del orden sacerdotal y por supuesto del evangelio de este domingo. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, qué bueno que iniciamos este programa Pastores con Olor a Ovejas. Como cada domingo ya es un toque de queda este interesante programa porque podemos compartir, dialogar, también orar y conocer la palabra de Dios como es ahora que vamos a leer, a proclamar este evangelio y vamos a comentarlos también un poco. Buenas Padre, ¿cómo están? Buenas Padre Kennedy y buenas de nuevo a todos los amigos que nos sintonizan como siempre en nuestro programa. El evangelio de hoy está tomado del evangelista San Marcos en el capítulo 6, versos del 1 al 6. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y se extrañó de su falta de fe. Y recorría a los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, qué interesante evangelio, hermoso, profundo a la vez. Y también desafiante, ¿eh? Porque ver que ahí en su pueblo no pudo hacer ningún milagro. Padre, hay algunas personas que se preguntan, ¿pero y dónde está el arzobispo? ¿Qué usted le diría, Padre? Le diríamos entonces que nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, está todavía, como habíamos dicho desde el programa anterior, en las labores propias de la Asamblea Anual de los Obispos. Es allí en donde están pasando revista todo el trabajo pastoral que se ha desarrollado en este año y las proyecciones, como bien indicaba en el programa anterior, Monseñor, de las metas pastorales que se quieren lograr a lo largo del mismo. De manera que está muy ocupado hoy y desde allí está orando por nosotros, por supuesto. Claro que sí. Nuestros obispos, pues, se reúnen y programan y también evalúan la actividad de la iglesia. Qué bueno que tenemos una conferencia así, unida, integrada, que busca siempre soluciones a las dificultades. Y una conferencia que anima a este pueblo de Dios y que conduce al pueblo de Dios por el camino de santidad. Qué bueno, pues, en el evangelio de este día, tal como habíamos escuchado, es un evangelio que coloca a Jesús, digamos, en un momento desafiante de su misión. Porque estamos hablando aquí del momento en el que Jesús se presenta a la gente de su ciudad en Jerusalén. Ya conocían los orígenes de Jesús. Sabían que era el hijo de María, que José, el carpintero, era su padre. Y que el oficio que él hacía era el oficio propio del carpintero. Entonces, en el momento en el que Jesús aparece en la escena pública, hablando con esta sabiduría, con esta claridad de lo que está diciendo, la gente como que se sorprende. Pero bueno, y este no es el hijo de María y no conocemos nosotros sus familiares. ¿De dónde saca esta sabiduría? Se preguntaban algunos. Claro está. Esta pregunta se la hacían. No era la gente sencilla y la gente común, abierta, a escuchar lo que Dios tiene que decirle. Era la gente ilustrada del momento. No podían concebir, no toleraban que este pobre muchacho, venido, surgido, digamos así, de una clase muy pobre en Israel y de una familia muy sencilla que no tuvo acceso quizás a una escuela privada como era en el momento, pues ahora habla con tanta sabiduría. ¿Cómo? ¿De dónde le viene esta sabiduría? Pues aquí es cuando Jesús aprovecha entonces y dice esta frase lapidaria del Evangelio, que no desprecian a un profeta más que en su tierra y en su gente. Y sobre todo, Padre, ver que ahí en ese pueblo natal, ahí en ese lugar donde se ha criado el maestro que ha compartido, que tiene todo su paisaje, no poder aceptar porque esperaban, esperaban un Mesías de triunfo, un Mesías que fuera sinónimo de un emperador, que venga con todo su poder, su gloria, con todo su esplendor. Y aparece un Mesías sencillo, humilde, de entre la gente del pueblo, porque de entre el pueblo también el Señor saca salvadores, saca predicadores, saca profetas, evangelizadores, de entre el pueblo, de la gente sencilla, del pueblo común. Por eso no quieren aceptar al maestro, no quieren aceptar su predicación. Y a mí me sorprende como el maestro que va de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, evangelizando, llevando la buena nueva, oye, pasa por distintos lugares y hace milagros, hace signos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan y se anuncia el reino de Dios. Pero en su ciudad, donde se crió, ahí no puede hacer ningún signo, porque para hacer algún signo, un milagro, es importante la fe. Y en esa, en su pueblo natal, pues la fe no era que no había, sino que comenzaron a juzgar. Y no es este, y no conocemos a su madre María, y no conocemos a su familia, y no sabemos que es el hijo del carpintero. Y entonces comienza, no aceptan el milagro, no creen, no dan crédito a su palabra, sino que comienzan a ponerla como en tela de juicio, a dudar de ella. Por eso no se va a hacer milagro. Para que se haga el milagro, es importante que haya fe, y también que muchas veces que haya donación. En ese sentido, Jesús está denunciando, podemos decir, una actitud que no es solamente propia de su época. Es una actitud del ser humano frente a Dios, en todas las épocas, en todas las sociedades, y en todas las circunstancias. Estamos hablando de la increencia, de los pretextos que ponemos los seres humanos ante la evidencia de la presencia salvadora y real de Dios ante nosotros. Están negándose a creer en Jesús. Están negándose a creer en el mensaje de Dios, y por lo tanto, diríamos, se escudan bajo algún pretexto. El pretexto aquí es, te conocemos a ti, Jesús. Sabemos de dónde vienes, sabemos que esa sabiduría de la que tú estás hablando, eso no viene de Dios, eso lo adquiriste por otro lado, te lo estás inventando, pero no es auténtico, estás desautorizando a Jesús. Yo creo que esa es la actitud que Jesús también sigue denunciando hoy en nuestra sociedad actual. Es la de poner pretextos para no creerle a Dios. Y si bien en algún momento tuvimos la famosa idea de decir que Dios no existe, la famosa negación de Dios, existió en un momento, digamos así, muy fuerte la tendencia a negar la existencia de Dios. Dios ha muerto. Y es decir que no se creía que en Él, bueno, que Dios ha muerto, que Dios es una invención de los creyentes, de los religiosos, que es una alienación, bueno, todos los que conocemos nosotros, que en las ideologías de todos los tiempos se ha ido sucediendo. Sin embargo, aquí... El opio de los pueblos. El opio de los pueblos, diría otros de los filósofos. Sin embargo, aquí lo que se está denunciando es la realidad que tenemos hoy. Hoy la gente ya no se detiene quizás a negar la existencia de Dios. El gran problema que tenemos ahora, y ya lo han denunciado los papas de nuestros tiempos, desde el Concilio Vaticano II, es la negativa de la gente de referirse a Dios en su vida. Es decir, vivir como si Dios no existiera. Que para nosotros esto es peor que aquellos que negaban a Dios. Y es también una indiferencia. La indiferencia de la fe. Como que no me importa, ¿entiendes? Pero que Dios está ahí, mira que te ama. No, no, como indiferente. Cada quien está haciendo lo suyo. Es un egoísmo, ¿entiendes? Háblame a mí de lo mío, no me hable de lo de otro. De la salvación también. No, no, no. Es que la gente muchas veces está, es tan fuerte el materialismo, Padre, que a veces como que ofusca. La gente no ve más allá. ¿Entiendes? Se centra en la inmediatez, en todo lo inmediato. Si es ahora, si es ahora mismo, sí. Pero si tú me hablas de la trascendencia, del más allá, ya entonces ahí. Ay, no, 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 no. Por eso Dios ha venido a lo sencillo, Padre. ¿Entiendes? Recuerdo yo cuando el mismo Jesús dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque le ha revelado esto a la gente sencilla y no a esos grandes intelectuales muchas veces. Porque es el sencillo que tiene tiempo para educar a Dios. Ya el sabio se lo sabe todo. Ya no tiene tiempo para el dueño del tiempo. ¿Entiendes? Ya no saca ese espacio para el Señor. Se cree superior incluso. Se cree más grande que Dios. Pero por Dios, ¿quién te ha creado? ¿Quién ha sido el que te ha dado todo lo que tú tienes? ¿Quién es el que te ha favorecido? ¿Quién es el que te ha dado las cosas materiales? ¿Quién es el que ha tomado la iniciativa? Ha sido Dios. Por eso somos criaturas de Dios. Y a veces no se puede dejar, o a veces no, no se puede dejar de buscar al Creador porque está pendiente nada más de la criatura. Hay que ser sabio e inteligente en ese sentido. De manera que tenemos una invitación en el Evangelio de hoy a abrirnos verdaderamente a esta revelación de Dios, a su presencia, a reconocer la que ya está entre nosotros. Y desde la sencillez, desde esta humildad, dejar que sea Dios el que entre en nosotros, el que llene nuestra vida, el que le dé sentido a nuestra vida. Con su anuencia, con la anuencia suya, Padre Kennedy, vamos a una breve pausa y en breve retornamos con Pastores con Olor a Ovejas.